Para todos los mandilones que a nadie le pega Oh nena mi compadre Desde que se casó No sale ni a la esquina Ni en ninguna reunión Su mujer es celosa Y él se deja mandar La gente lo vacila Y le comienza a gritar Es casada y le pegan Le gritan por ahí Es casada y le pegan No lo dejan salir Es casada y le pegan No lo vuelvo a invitar Es casada y le pegan Y le quise puntual Cuando le eras soltero De mi no pegue tremendo Le encantaban los niños Le encantaban soltero Las muchachas más lindas Los miraban y amaban A una de las sombras Tiene cara amargada Es casada y le pegan Le gritan por ahí Es casada y le pegan No lo dejan salir Es casada y le pegan No lo dejan salir No lo vuelvo a invitar Es casada y le pegan Tiene que ser puntual Y se vino el sabor Y la candela comparen ¡Adiós! 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 ¡Vuelo, vuelo! ¡Más! ¡Sup! 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 ¡Gósame bien! Así 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 ¡Sup! 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 ¡Puro sabor! ¡Sup! 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 Oye, compadre Y ahora te gusta, compadre El pasito de Alcancito, compadre A los que les gusta a la raza A los que les gusta a la raza De alto y moralito, compadre El pasito de Alcancito, compadre Anda más, buena candela Ay, danzor Te calado, te calado, te calado Oye, Lupe Pero qué sabor Y se viene el sonro, compadre ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora, compadre! ¡Ahora!